...y Torieto, que si somos de infierno... ...mírate que estoy que enrevoltada. A ver chicos, ¿me podéis decir vosotros quiénes sois en la función, por favor? Pues yo soy la perversa y soy la encargada de traer a todos los diferentes aquí, al infierno. Ah, ¿y aquí el señor? Yo soy Fausto y soy el encargado en pasados a todos al lado suelo. ¿Y aquí abajo a quién tenemos? A tres, tres, tres. ¿Y tres, tres, tres qué hace? Es el guardián de las almas. Ay, por favor. A ver chicos, lleváis mucho tiempo aquí en Mallorca. ¿Qué tal? ¿Qué tal este veranito por aquí? ¿Viene o qué? En el infierno de Mallorca. El infierno de Mallorca es maravilloso. Está lleno de lujuria, de deseo. Sois muy golpes los mallorquines. Perversa. Yo estoy encantada de la vida porque además con la humedad tan buena que tenéis aquí... ...estamos como que relajadísimas todas. Mira el calor, estamos... Y mirad, 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 por favor, si vos girad capo aquí de reira, ahora tenéis un moment de que este espectáculo... ...tenéis de todo. Tenéis cantantes, tenéis acrobacias. Esto es una parte... Nos falta una reportera, nos falta una reportera ahora mismo. Una pecadora, una pecadora gorda como tú, ¿eh? Preciosa. Pues yo creo que haríamos un buen casting en nuestro programa porque tenemos unos reporteros. No, yo creo que el casting ya está hecho. Creo que puedes quedar aquí con nosotros, ¿no? Ya te fiche. Total, porque ya te has venido, mujer, ¿pa' qué, verdad? Pues ya te quedas. Oye, mira, que te quedas aquí, directamente. Tendré que probar un poco el infierno ya. Claro, claro, mujer, ¿eh? Claro que sí. ¿Qué más quieres probar, aparte del infierno? Pues mira, primero de todo quiero que me digáis, porque ya que nos están viendo, este momento del espectáculo, ¿qué es? ¿En qué parte del espectáculo está? ¡Uy, uy, uy, uy! Mira qué pasada. Pues estos son los cenobitas, son la pareja de pecadores que estuvieron vivos una vez, que firmaron el alma al diablo en el casting que tenemos aquí abierto en Mallorca. Y aquí están pecando y pagando. Como tú, que vas a pagar, vas a pagar hasta el IRPF, cariño, en el infierno. Te vas a cagar. Oye, chicos, ahora de verdad, una pena ya esa de Mallorca, ¿no? Una pena muy grande, ¿no? Y ahora, y más ahora que te he conocido. Me da mucha pena bien. Yo te he pedo ya. Claro, además ya he dicho que se va, nos vamos a quedar. Se termina la temporada, pero realmente nos vamos a quedar aquí un tipecito más, ¿por qué no? Bueno, y dai, ya os sabéis, si voléis venir a ver este espectáculo, este show, bueno, para que tú lo entiendas, que si quieren venir a ver este show de teatro, de circo, de cabaret perverso, y de ahí ya os sabéis, en el San Fusteret, ¿hasta cuándo te estáis aquí? Hasta el domingo, ¿ok? Hasta el día 13, que tenemos otra función más, porque nos estáis yendo tan bien, y estamos tan agradecidas aquí en Mallorca. Y de ahí ya os sabéis, estáis más que convidados a venir a l'infern. Adiós. Adiós, ¿eh? Adiós. Adiós.